Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Voy a volverlo a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, oígalo bien, la palabra de Dios dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando usted encuentra verdaderamente a Dios, todas las cosas son hechas nuevas en su vida. Y eso es exactamente lo que pasó en la vida del doctor Sergio Canabati, y yo le voy a dejar que él le platique exactamente qué fue lo que sucedió en su vida. Yo voy a tener que salir en este momento, no lo voy a poder atender personalmente como lo hago todos los domingos, pero yo voy a dejar que él atienda cualquier caso de consejería familiar, o consejería personal, o cualquier duda que usted tenga, por favor, acérquese al final con el doctor Sergio, como si fuera yo mismo. Yo tengo otras cosas que hacer muy importantes. Lo dejo en las manos de Dios y en las manos del doctor. Buenos días. Yo quisiera pedir la bendición de Dios antes de comenzar, las palabras que voy a hablarles esta mañana. Le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor. Padre, hoy me encuentro delante de ti, Señor. Necesito tu fortaleza y tu respaldo en las palabras que yo voy a hablar. Que tu santo espíritu pueda recordar esta vivencia, pueda hacerla real y pueda transmitir tu mensaje, Señor, para que tú en esto seas glorificado solamente. Bendito seas, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarte de mi vida. Lo que te voy a platicar hoy es algo real, es algo que sucedió. Bueno, quizás algunas de las personas que están aquí han experimentado esta vivencia similar, pero habrá otras personas que escuchan, que visitan por primera vez o que están aquí recientemente. Y yo te voy a hablar con toda franqueza. No voy a pedir que nadie se distraiga. Va a haber gente entrando, es normal, ¿verdad? Que usted fije su atención en el mensaje. Yo voy a tratar de serte franco, de hablarte de una forma clara y sencilla. En ningún momento yo busco con estas palabras transmitirte algo que no fue verdad, sino al contrario, algo que es verdadero y que siento yo un gran gozo esta mañana, sinceramente lo siento, de poder compartirte lo que sucedió en mi vida. Mi nombre es, soy el doctor Sergio Canabati Ayub. Yo nací en la ciudad de Monterrey, soy mexicano, nacido en México. Y mi especialidad es el área de cirugía oral y cirugía maxilofacial, con un consultorio equipado para cirugía en el Centro Médico del Hospital San José de la ciudad de Monterrey. Soy casado, tengo cuatro hijos y soy una persona muy feliz el día de hoy. Y puedo decirte que las palabras que yo te pueda compartir el día de hoy no pueden transmitir, no son suficientes para dejarte claro lo que Dios ha hecho en mi vida. Te voy a dar mi vivencia, mi testimonio de cómo yo y cómo mi familia conocimos al Señor Jesucristo. Cuando yo era joven, en la preparatoria, yo tenía una meta, y mi meta era ser un profesionista. Yo decidí estudiar la carrera de cirujano dentista o odontología en la ciudad de Monterrey. En la preparatoria, mi deseo era ser de los mejores en la universidad. Yo no era muy buen estudiante, pero yo me propuse una meta, ser de los mejores estudiantes en la carrera. Y cuando entré a la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde el primer semestre hasta el último semestre, siempre procuré que se cumpliera esa meta. Y yo te puedo decir que me esforcé, muchas veces me desvelaba, me privaba de dormir por estudiar. Venían mis amigos a buscarme para que nos fuéramos a dar la vuelta, a platicar cuando estaba yo estudiando. Yo prefería quedarme estudiando en la casa, prefería quedarme ahí porque yo quería ser de los mejores. Yo me había fijado una meta, ser el mejor en mi profesión. Y pues gracias a Dios, te puedo decir el día de hoy, que esos esfuerzos no fueron en vano. Porque a lo largo de la carrera, yo pude experimentar lo que era recibir becas del mismo rector de la universidad por haber obtenido el primer lugar en la Facultad de Odontología durante muchos años. Y finalmente me gradué en el año de 1976 con el segundo lugar de mi generación. Esto lo digo con mucha humildad, no con soberbia, simplemente porque quiero que entiendas el mensaje que te voy a dar, puedas captar hacia dónde te quiero llevar de lo que sucedió en mi vida. Yo siempre fui católico, nacido en un hogar católico, mi madre y mi padre y mis hermanos, y pues teníamos una infancia relativamente feliz. Mi madre, una mujer, pues que siempre nos inculcaba de alguna manera el portarnos bien, el amar a Dios, el hacer cosas buenas, el no desobedecer. A mí me inspiró hasta cierta manera en mi juventud, pues para evitar descarrilarme en cosas peores. Así es que yo trataba de ser fiel a la religión de mis padres, de tal manera que yo procuraba asistir a los servicios religiosos, procuraba cumplir con lo que mi religión me pedía. Sin embargo, a pesar de que había logrado la meta de graduarme como cirujano dentista, con los mejores lugares como me lo había propuesto, había un vacío muy grande dentro de mí. Había un hueco, que yo no te podría explicar ahorita, quizás tú lo sientes hoy. Algunos de ustedes quizás lo sienten. Es un vacío adentro, que no se puede llenar con nada. Quizás intentas llenarlo con dinero y no se llena. Quizás intentas llenarlo con conocimiento y lees libros, libros de muchas cosas y no se llena ese vacío. Quizás intentas llenarlo con tu trabajo y no se llena ese vacío. Yo sentía ese vacío, yo no sabía qué era. Simplemente me sentía hueco completamente por dentro. En 1976 había cumplido yo mi meta, había sido graduado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, segundo lugar en mi generación, y me llegó una beca del Instituto Mexicano del Seguro Social para hacer un año de servicio social en el Departamento de Odontología Pediátrica. A mí me dio mucho gusto ser admitido en el Seguro Social porque era un lugar donde yo sabía que podía aprender un poquito más después de mi carrera. Me tocó inaugurar en esa clínica 4 de la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el servicio de odontología preventiva, con la señorita Cobos y el doctor Larrea, jefes del Departamento de Epidemiología. Ahí me tocó inaugurar y comenzar un plan de trabajo que se llamaba Odontología Preventiva. Estaba dedicado al servicio de los niños. Era un plan piloto en el Estado de Nuevo León y tuvimos mucho éxito ese año porque atendimos un gran número de pacientes y se reportó como uno de los mejores servicios en las clínicas del Seguro Social del Estado de Nuevo León. Tuve gran amistad con el doctor Larrea y con la señorita Cobos en el Departamento de Odontología. Sin embargo, yo sentía ese vacío dentro de mí. Sentía hueco. Sentía, de pronto, una depresión, una tristeza. Sentía que a pesar de lograr obtener las metas materiales que yo me había propuesto, faltaba algo en mi vida. Ahora yo quiero decirte algo que dice la Escritura con respecto a esto. La Escritura dice que el hombre está formado por tres partes. Está formado por espíritu, por alma y por un cuerpo. Tú ahora me estás viendo a mí, ¿sí? Quizás estás viendo mi cuerpo, mi mano, estás viendo mi cabeza, el color de mi cabello. Sin embargo, el verdadero yo se encuentra adentro. Es un ser psicológico, es invisible, no se ve. Se llama el alma de la persona. Y yo quiero decirte que tú puedes satisfacer muchas cosas en tu vida. Puedes tener un automóvil lujoso, una casa muy hermosa. Puedes tener una cuenta de cheques en el banco. Y puedes tener un negocio que te dé mucho dinero. Pero si tu alma está vacía, te sientes hueco por dentro. Te sientes miserable. En otras palabras, el alma no se puede llenar fácilmente. Pero dentro del alma también hay otra parte, que es más profunda y más interior, que se llama el espíritu. Y es ahí donde precisamente el hombre se siente sin Dios. Se siente apartado, lejos de Dios. Y yo pensaba que con llenar mi cabeza de conocimiento o llenar mi vida de metas, iba a llenar mi vacío. Pues no fue así. Entonces yo dije, algo me falta a mí. Yo pensaba dentro de mí. Me falta otra cosa para ser feliz. Yo era una persona, como te digo, religiosa. Asistí a la iglesia. Yo trataba de ser un buen profesionista. Ya te narré. Sí, traté de sacar los mejores lugares. Lo logré. Comencé un plan piloto en el estado de Nuevo León para odontología preventiva. Pero me faltaba algo. Y yo dije, quizás lo que me falta es una compañera, una esposa. En aquella época yo estaba muy enamorado de la que ahora es mi esposa. Y le propuse matrimonio. Y nos casamos. Y empezamos nuestra vida matrimonial llenos de sueños. Y llenos de dicha y felicidad. Habíamos pensado los dos que la luna de miel sería eterna. Llegamos precisamente a esa luna de miel. Regresamos muy felices, muy contentos. Con muchos planes. Con los equipajes llenos de sueños. El equipaje venía lleno de planes. Teníamos planes los dos. Estábamos muy enamorados. Y yo dije, pues creo que esto es lo que me faltaba. Haberme casado. Conocer a una mujer que me amara y que estuviera dispuesta a ser mi compañera para toda la vida. Y yo venía muy feliz de mi luna de miel. Sin embargo, conforme empezó a pasar el tiempo, el vacío volvió a salir de nuevo. El hueco adentro. Y algo muy triste empezó a suceder. Empecé a darme cuenta que mi matrimonio empezó a dejar de ser una luna de miel. Empecé a darme cuenta que esos sueños que yo tenía, esas metas de ser feliz con mi matrimonio, empezaron a entristecerse. Y me di cuenta que mi hogar como que empezó a derrumbarse. Como que no tenía una base fuerte y sólida que pudiera sostenerlo. Y empezó a debilitarse mi hogar. Yo amaba mucho a mi esposa, pero empecé a perder la paciencia. Me empecé a dar cuenta de que el encanto de la luna de miel desapareció y empezó la responsabilidad de lo que es un matrimonio y de lo que es el nacimiento de un hijo en la casa. Yo empecé a darme cuenta pues que la verdad de las cosas, el matrimonio no estaba llenando mi vida. Se había convertido en una rutina. Empezaron las discusiones con mi esposa. Empezaron los distanciamientos. Empezó a perderse ese atractivo de la luna de miel y ya no era aquella novia alegre y ya no era yo aquel novio alegre, sino empezábamos a llenarnos de rencores, de amarguras y a veces nos reclamábamos las cosas. Había gritos y una que otra ocasión había un golpe por ahí. Sí, el hogar empezó a derrumbarse. La felicidad, los sueños empezaron a escabullirse. Se escaparon por ahí. Se fueron completamente. Mi hogar empezó a tambalearse. Y yo decía, caray, pues la verdad de las cosas no era la mujer quizás de mi vida. O me hacía preguntas como estas. Quizás no debía haberme casado. Quizás debía haberme quedado soltero un tiempo más y disfrutar más de la vida. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo no sé cuántos de ustedes esta mañana estén experimentando lo mismo que su matrimonio se ha convertido en una rutina. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que se ha convertido su matrimonio simplemente en vivir bajo un mismo techo dormir juntos pero un divorcio una separación de facto aunque vives con ella ya no hay esa comunión no hay esa intimidad no hay ese amor no hay ese respeto no hay ese gozo de saber que vives con tu esposa y disfrutar de ese matrimonio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hogares en México y yo fui uno de esos hogares sufrimos esas conmociones. pensamos los jóvenes que al casarnos con una mujer que nos ama vamos a ser muy felices pensamos que al obtener una casa o comprar o pagar el enganche de un departamento empieza la felicidad y cuántos jóvenes llegan al matrimonio así pensando que van a ser felices pero de pronto empieza a derrumbarse la casa empiezan los pleitos empiezan los gritos empiezan los malos hábitos empieza el licor a meterse a la casa las malas costumbres las malas compañías la mala influencia de los sistemas como la información a través de la televisión la publicidad nociva la sugestión hacia el alcohol hacia el cigarro hacia el adulterio los programas de televisión que inducen a la infelicidad a los matrimonios prometiéndoles dicha pero presentándoles pues casos de adulterio y de cosas así raras en la familia que destruyen los hogares que hacen sentir que un hogar ya no tiene valor el día de hoy como que un hogar en México ya no es emocionante es más emocionante embriagarme andar con mis amigos es más emocionante quizás tener una amiga fuera de mi matrimonio quizás puede ser mi secretaria o puede ser una compañera de la universidad o puede ser una mujer amargada que también odia a su esposo y así empiezan los amaciatos los adulterios y la destrucción de los hogares y yo quiero decirte que mi hogar no fue la excepción empecé a sentir la influencia la decadencia de la corrupción de esta sociedad atacando mi casa de la corrupción de mi mismo corazón atacando mi casa y esa luna de miel ese hogar precioso empezó a desintegrarse empezó a acabarse ese sueño lindo y se convirtió simplemente en un hogar seco donde no había amor donde no había dulzura tan es así que yo procuraba llegar tarde a la casa yo presentaba pretextos me iba al bar a tomar una copa antes de llegar a la casa porque no quería llegar y enfrentar a mi esposa yo no quería llegar y enfrentar ahí el vacío de la casa llegaba tarde a mi casa no había atractivo para mí en el matrimonio si no me iba a tomar un café llegaba a las 8 o a las 10 de la noche y me ponía a ver la televisión hasta la 1 o 2 de la mañana y mi esposa estaba por ahí al lado con su rostro triste tratando de hablar conmigo y yo no hablaba con ella porque se había acabado el amor para ella sentía que era una rutina mi matrimonio ella me hacía preguntas y le decía por favor no me molestes estoy viendo la película de pronto quería decirme algo de la niña que se había enfermado quizás o que había una necesidad con ella y de pronto le decía déjame descansar tuve un día muy pesado en mi consultorio yo me pregunto cuál es la raíz del amor yo creo que todo lo que la gente llama amor hoy en día fuera del amor de Dios es una mera emoción si es una mera emoción mucha gente llega emocionada al matrimonio pero no existe el verdadero amor que sostiene el matrimonio en las crisis que sostiene el matrimonio en las luchas en las pruebas en las enfermedades ese amor sacrificial ese amor que todo lo sufre que todo lo soporta que todo lo cree ese amor es el amor de Dios y desgraciadamente la mayoría de los matrimonios en México no se establecen en ese amor precioso se establecen como en una arena movediza que de pronto se ve firme aparentemente pero cuando el peso de los problemas empieza a caer se empieza a hundir el hogar y empieza el lodo a llegar hasta el cuello de la pareja y empiezan los pleitos las iras las contiendas los adulterios los divorcios y finalmente la ruptura del matrimonio y que tienes como resultado hoy en día una nación con una gran tasa de juventud muchos jóvenes en México descarriados sin dirección porque provienen de hogares rotos o si no son hogares rotos todavía legalmente son hogares rotos emocionalmente donde no hay paz donde no hay armonía entre los padres donde no hay cariño donde no hay un no hay un oasis de amor donde el joven pueda encontrar lo que no encuentra en la calle o en su vida pues ese era mi hogar yo fui un hogar típico de la clase en México yo me di cuenta que mi casa empezó a derrumbarse yo prefería estar con mis amigos tomando un café tomando una copa en el bar que llegar a mi casa y enfrentar mi esposa y mis hijos así era mi vida tenía mis metas logradas académicas pero mi meta moral estaba derrumbada completamente mi casa estaba derrumbada completamente y en esa época recuerdo yo que yo quería todavía más yo no me sentía conforme con mis estudios yo dije yo quiero ahora una especialidad quiero una especialidad y empecé a hacer solicitudes a los Estados Unidos de Norteamérica y llené alrededor de 120 solicitudes en diferentes hospitales de Estados Unidos solicitando que me aceptaran para un programa de cirugía oral y maxilofacial en la Nación Americana mi esposa empezó a ayudarme a llenar las solicitudes envié mis currículums el currículum vitae empecé a llenar todos mis expedientes que me pedían y finalmente después de algunos viajes y entrevistas que tuve que acudir fui aceptado en uno en uno de los mejores lugares en la Unión Americana donde se realiza el entrenamiento de cirugía oral y maxilofacial que es la Universidad de Puerto Rico una de las mejores universidades un territorio americano yo llegué a la ciudad de Puerto Rico en 1978 en el mes de julio llegué con mi esposa traíamos el equipaje de México traíamos el corazón lleno de sueños traíamos una niña pequeñita en brazos que se llama Nancy era toda nuestra familia llegamos con muchos sueños con muchas metas de nuevo empecé yo a decir lo que me falta para llenar el vacío es que yo sea especialista en cirugía oral era mi meta ser el mejor en mi especialidad yo quería tener el mejor consultorio quería ser el mejor especialista quería ser investigador de mi especialidad yo había logrado hasta ese momento ya ciertos méritos en la universidad mis maestros me reconocían como un buen estudiante había establecido un plan piloto de odontología preventiva en el Instituto Mexicano del Seguro Social y había sido maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León auxiliar en algunas materias yo sabía que al regresar de Puerto Rico iba a ser bienvenido por la universidad y me iban a dar mi vacante para ser profesor de cirugía oral yo tenía mis sueños ya realizados tenía mis metas según yo llegamos a la ciudad de Puerto Rico llegamos a Puerto Rico y al llegar a Puerto Rico buscamos una casa donde pudiéramos vivir posteriormente después de acomodarnos en una pequeña casa ahí empecé a asistir al hospital donde empecé a las prácticas a la Universidad de Puerto Rico donde empecé mis estudios pasó el tiempo y me empezó a llamar la atención algo en el hospital yo te repito yo iba a la misa yo cumplía con mi religión yo no fallaba los domingos pero había un hueco dentro de mí yo rezaba yo hacía oraciones pero había un hueco dentro de mí yo trataba de leer algún libro que hablara hablara de Cristo pero había un hueco dentro de mí y yo empecé a ver en el hospital algo que me llamó la atención y yo te lo quiero transmitir hoy quizás para ti no sea muy importante pero para mí fue muy importante en aquella época y tuvo mucho que ver con mi vida para que yo conociera a Dios yo empecé a darme cuenta que la vida humana no vale nada en otras palabras me di cuenta que el hombre la mujer el término de días que puedas vivir en la tierra no son nada 60 años quizás el promedio de vida en México son 60 años algunos de ustedes quizás ya alcanzaron los 60 años de edad ya alcanzaste el promedio de vida de México en otras palabras me di cuenta que la vida es corta ¿por qué me di cuenta de eso? porque empecé a atender en la sala de emergencias ahí me colocaron a ser guardias desde que llegué en la sala de emergencias del centro médico de Puerto Rico y me espantaba ver casos como los que te voy a narrar una noche recuerdo que llegó un joven como de 22 años de edad y llegó con sus sesos de fuera había recibido un escopetazo le habían vaciado la cabeza los sesos y el joven llegó hablando y ahí estaba hablando conmigo y tenía los sesos de fuera y yo le empecé a preguntar ¿qué te pasó? y me dijo me dieron un escopetazo de pronto oí las bocinas de la sala de emergencia que decía doctor Carabatti favor de pasar a la sala de espera yo me salí a la sala de espera y pregunté a las personas ¿quién me busca? se acercó un hombre grande fuerte y me dice usted es el doctor que está atendiendo aquí al joven le dije yo no lo estoy atendiendo solamente lo recibí yo voy a llamar al neurocirujano para que venga a atenderlo porque debe de verlo un neurocirujano me dijo bueno independientemente de todo me dijo así yo lo voy a matar a usted si este joven se muere me enteré después que era un narcotraficante la persona que me amenazó en Puerto Rico hay mucha droga tú no tienes una idea de la cantidad de droga que hay en Puerto Rico y allá cuando te dicen que te van a matar te van a matar es una mafia muy fuerte entonces yo me di cuenta el ambiente en que pese a entrar ahí cuando ese joven empezó ahí a tener problemas con su respiración le hablé al neurocirujano y llegó el neurocirujano ya lo operaron entré yo a la operación me invitaron a entrar con ellos y vi como le metieron los sesos para adentro y le curaron la cabeza finalmente el joven quedó descerebrado completamente sin conocimiento tuvieron que hacerle una operación en la garganta para que respirara y así estuvo muchos días en el departamento de intensivos y yo sentía la amenaza de muerte de aquella persona posteriormente mi miedo fue pasando me di cuenta que no me habían hecho nada el joven salió vivo del hospital y me sentí tranquilo pero mira que la vida no vale nada yo me di cuenta que cualquier cosa por más pequeña que sea acaba con la vida de un hombre yo veía llegar jóvenes atletas de 35, 40 años de edad que después de correr llegaban con un infarto a la sala de emergencias los veías con sus shorts con sus tenis los veías con sus camisetas los veías fuertes saludables y muriéndose ahí estaban los médicos tratándole de dar resucitación porque habían padecido un infarto me empecé a dar cuenta que la vida tiene un término de días muy cortos conocí gente desahuciada de cáncer de 35, 40 años de edad yo empecé a platicar con esas personas que les quedaba un mes de vida y yo les decía que se siente que le quede un mes de vida y ellos decían me siento muy triste porque ya no voy a ver a mis hijos y a mí me dolía ver eso a mí me dolía ver cómo el hombre el cuerpo humano se desintegra fácilmente y yo veía cómo ese hombre de 38, 40 años de edad con un cáncer cada vez que veían a sus niños que venían a visitarlo él lloraba porque sabía que en 5 semanas más iba a morir y ya no iba a poder abrazar a sus chiquitines y yo me lo llevaba ahí al restaurante del hospital y yo le empezaba a hablar según yo lo que conocía un poco de psicología un poco de medicina un poco de Dios de mi religión tratando de calmar esa alma pero me daba cuenta que estaba desesperada completamente finalmente 5 o 6 semanas después pasaba por el lugar donde estaba ese enfermo en su cama para visitarlo y encontraba su lugar vacío y le preguntaba a la enfermera ¿dónde está fulanito? me decía murió hoy en la mañana que corta es la vida en una ocasión me encontraba yo fuera de la sala de operaciones y había unas camillas con bolsas de plástico negras y había cadáveres adentro yo tocaba los pies de los cadáveres estaban forrados con bolsas de plástico y había una etiqueta colgando se sentían tiesos completamente se sentía duro la mano el pie es horrible la muerte es frío el cuerpo la muerte es algo espantoso y te va a llegar un día quiero advertirte nadie está exento de la muerte yo me empecé a asustar en el hospital dije caray tengo tanta edad quizás ¿cuántos días me quedan para vivir? ¿veinte años? ¿veinticinco? ¿treinta años más? ¿de qué me sirve a mí hacerme rico mañana? ¿o tener una casa muy linda? ¿o dos automóviles de lujo? ¿o ser el mejor médico en Monterrey? un día me va a alcanzar la muerte un día el día de mi cuerpo va a tener un fin yo tenía miedo yo no era cristiano simplemente era un humano y tenía un vacío adentro y un terror espantoso a la muerte tenía un terror enfermarme tan es así que empecé a desvelarme empecé a fumar demasiado empecé a a desvelarme a comer mal y me empecé a alterar un poquito el corazón y llegué a la sala de cardiología el cardiólogo me checó me hizo un electrocardiograma y me dijo doctor Canavati usted no tiene nada lo único que tiene es demasiado cansancio y está muy tenso está muy nervioso tiene usted que tomar un descanso es todo entonces yo le dije ok yo voy a tomar un descanso finalmente fui a una montaña a descansar por unos 15 días estuve viviendo en la montaña me facilitaron una casita en la montaña y llegué a la montaña y era un lugar precioso en el Caribe estaba el mar enfrente y un río atrás muchos árboles frutales era un lugar paradisíaco muy lindo era un bosque tropical era frío era un lugar alto era una casita muy sencilla de madera no había muchas comodidades pero era un cielo muy azul en la mañana entonces salía a caminar yo en mi descanso de 15 días nos daban 15 días de descanso al año yo tratándome de recuperar del cansancio de las desveladas de estudiar del cigarro del café tratando de reanimarme y una mañana subí a la montaña y en lo más alto de la montaña estaba sentado yo y empecé a contemplar el mar empecé a contemplar los árboles frutales empecé a contemplar el cielo azul el río oía las cascadas los pajaritos y tomé la tierra una tierra negra muy bonita que hay por allá y le di un beso a la tierra y la aventé y le dije señor que linda es tu creación cuanta paz da tu creación cuanta paz transmite tu creación al hombre yo me di cuenta que Dios era real me di cuenta en esa montaña que esas cosas tan preciosas que te dan paz solo un Dios real las pudo haber hecho y me di cuenta de otra cosa también que vacío estamos que vacío está el hombre sin Dios que muerto está por dentro el hombre sin Dios de hecho el hombre es un muerto que está esperando que llegue el día de su muerte cuando tú naces empiezas a morir cada día se va cortando en ti hasta que te llega la muerte y yo recuerdo allá en Puerto Rico recibí una cajita por correo y en esa cajita venía una Biblia y venían dos libros cristianos y yo la abrí y me llamó la atención y me pregunté ¿quién me mandó esta Biblia? ¿quién me mandó estos dos libros cristianos? y empecé a leer la carta y era la carta de una persona que se llama Fernando y Fernando es un plomero un hombre humilde que con dificultad en aquella época sabía leer y escribir y Fernando cuando yo me casé fue a instalarme mi boiler mi estufa en Monterrey en 1976 en diciembre yo me casé y él fue la persona que fue a instalarme mi apartamento mi boiler mi estufa y todas las cosas en la casa y él me empezó a compartir el evangelio pero yo lo había despreciado mucho porque yo era un médico graduado yo había obtenido el primer lugar yo era una persona que había empezado un plan piloto y aparte tenía sueños de ser el mejor en mi profesión y a mí se me hizo como que el evangelio era para gente pobre como yo venía de familias de clase alta yo pensaba que el evangelio era solamente para personas ignorantes personas de clase humilde y cuando él me empezó a predicar en 1976 en México yo empecé a despreciar lo que me decía aunque él me caía bien y te voy a decir por qué me caía bien porque era una persona honrada porque yo veía en él un hombre diferente a los demás no tomaba no fumaba no se emborrachaba amaba a su esposa amaba a sus hijos cumplía con todo era un buen un buen hombre y te llama la atención encontrarte en México una persona así y normalmente cuando te encuentras una persona así piensas esta persona es de la religión y fue lo que yo pensé cuando vi a Fernando Fernando es así porque es de la religión ahí les mandan portarse bien pero yo no entendía cuando él me hablaba de Cristo cuando él me decía que yo debía arrepentirme yo me sentía bueno porque yo decía caray en qué estoy mal saqué el segundo lugar en la Universidad Autónoma de Nuevo León inicié un plan piloto soy un buen esposo no adultero no me emborracho no he matado a nadie no he robado en qué estoy mal y Fernando me decía tú estás mal y necesitas arrepentirte y yo no lo entendía y cuando él me empezaba a hablar de Cristo no lo entendía tampoco y ahí estaba Fernando Peña hablándome de Dios hablándome de Dios y así me fui a Puerto Rico sin convertirme a Dios simplemente pensando que el Evangelio era para gente humilde para gente de escasos recursos económicos y para gente ignorante que no tenía en qué gastar su tiempo y que nosotros éramos personas muy cultas que no podíamos gastar nuestro tiempo leyendo la Biblia todo el día o predicando el Evangelio con esa mentalidad me fui a Puerto Rico y cuál fue mi sorpresa casi después de un año de haber llegado a Puerto Rico recibo una cajita con una carta de Fernando donde me dice Sergio he estado orando por ti y la iglesia estamos orando por ti y por tu familia y te mando la Biblia la sagrada palabra de Dios que puede ayudar para que tu hogar se enderece y para que tu vida se enderece y yo le dije a mi esposa mira lo que nos mandó Fernando y me causó mucha ternura porque era un hombre humilde era un hombre pobre económicamente con cuánto esfuerzo económico desde México mandó esa caja por correos a Puerto Rico aparte lo que más me dio gusto fue que me regaló su propia Biblia yo conocía su Biblia con esa me trataba de compartir en mi consultorio y yo lo despreciaba con esa Biblia me trató de compartir en mi casa y yo le decía mira Fernando tú estás en lo tuyo y yo en lo mío respetémonos los dos y estemos así bien yo te quiero mucho porque eres muy honrado y yo quiero que sigas siendo el plomero de mi casa y yo quiero que vengas a ayudarme cada vez que tenga una necesidad que se me descomponga algo pero respeta mi religión y respeta mis creencias yo también creo en Cristo le decía pero que engañado estaba que vacío estaba yo por dentro como vivía yo mi hogar estaba desintegrándose mi esposa por un lado ahí guardando rencores contra mí yo guardando rencores contra ella la niña no tenía unos padres verdaderos que la amaran y que se preocuparan por ella mi casa se estaba derrumbando verdaderamente allá en Puerto Rico cuando recibí la Biblia dije no voy a tener tiempo para leerla porque la verdad de las cosas mi entrenamiento era muy fuerte y como yo no era cristiano verdadero no me interesaba leer la palabra de Dios y puse pretextos la cerré y la guardé por ahí y la dejé y al regreso de Puerto Rico cuando estábamos empacando todo el equipaje me dice mi esposa ¿qué vas a hacer con la Biblia que te regaló Fernando? y le dije yo ¿sabes qué? no nos va a caber en el Beliz nos van a cobrar exceso de equipaje date cuenta que ciego estaba yo date cuenta cuánto te engaña el sentirte bueno cuánto te engaña al creer que porque has estudiado algo eres bueno o porque tienes dinero eres bueno o porque tienes tal o cual religión eres bueno o porque no matas no robas o porque nunca has hecho cosas muy horribles eres bueno pero yo quiero decirte una cosa la Santa Escritura de Dios dice algo del hombre qué perverso es el corazón del hombre y qué engañoso es el corazón del hombre ¿quién lo conocerá? sólo Dios lo conoce sólo Dios sabía el vacío tan grande que había dentro de mí sólo Dios conocía mi corazón adúltero rencoroso mentiroso codicioso amargado que había dentro de mí ah pero cuánto yo trataba de encubrirlo yo era la luz de la calle por dondequiera que llegaba decían ya llegó el mexicanito el doctor Canabati el alma de la fiesta a mí me gustaba cantar me gustaba tocar la guitarra tenía composiciones personales había hecho cantos a muchas cosas y dondequiera que llegaba me pedían que cantara y yo hacía muy feliz en las fiestas a los matrimonios a las personas se divertían conmigo me aplaudían pero cuando llegaba a mi casa discutía con mi esposa o le tiraba un golpe o amanecía crudo por el efecto del alcohol qué vacía era mi vida qué mentirosa era mi vida y ahí estaba el domingo persinándome en la iglesia ahí estaba el domingo leyendo la primera lectura porque el sacerdote me decía doctor Canabati pase por favor a leer la primera lectura y ahí estaba yo leyendo la primera lectura pero qué vacía era mi vida qué hipócrito y qué mentiroso así es el corazón y algunos de ustedes así están viviendo el día de hoy sintiéndose buenos porque hacen tal o cual cosa o porque tienen tal o cual conocimiento o porque nunca han matado nunca han robado o porque nunca han hecho cosas horribles pero yo te digo una cosa qué engañoso es tu corazón de veras qué vacío has de estar por dentro cuando yo llegué a Monterrey llegué con mi esposa y con mi niña ya tenía mi niña alrededor de 5 años de edad llegamos a Monterrey con muchos sueños de nuevo muchos sueños venían en la maleta ya traía mi especialidad yo pensaba ya en cuánto iba a cobrar cada operación me informé por teléfono cuál es el mejor equipo fui a San Antonio, Texas y lo compré un equipo costoso equipé mi consultorio con los mejores tapices todo americano alfombra de lujo equipo electrónico de lo mejor que te puedas imaginar miles, decenas de miles de dólares invertidas en ese consultorio mi sueño por fin estaba ahí yo veía mi consultorio veía todo mi equipo mi equipo de anestesia mi equipo de cirugía mis rayos X mi cuarto oscuro mi privado mi laboratorio mis cubículos donde operaba y empezaron a llegarme los pacientes y me empezaron a felicitar algunos doctores y me decían felicidades que estás en Monterrey queremos invitarte a dar unas conferencias y empecé a dar conferencias en el hospital San José en el seguro social en la universidad autónoma de Nuevo León y en otras asociaciones médicas y dentistas que me invitaban y yo presentaba con orgullo mis diapositivas con las cirugías que había realizado en la ciudad de Puerto Rico pacientes que habían sido traumatizados por accidente de automóvil con su rostro desfigurado como quedaban después de la operación con solo unas cicatrices yo me jactaba de todo eso yo sentía que había logrado mi sueño había logrado mi meta tenía mi práctica privada era maestro de la universidad autónoma de Nuevo León mis maestros me recibieron con gusto Canabati qué bueno que estás en la universidad ya llegaste se enteraron que había sacado muy buenas calificaciones en Puerto Rico algunos de ellos estuvieron en Puerto Rico dando conferencias y hablaron con mis maestros y se enteraron que yo fui de los mejores alumnos de Puerto Rico y estaban orgullosos que yo estuviera en Monterrey Canabati qué bueno que llegaste y así empezó mi vida de nuevo en Monterrey dando conferencias por aquí y por allá pero el vacío existía dentro de mí me sentía mal me sentía triste me sentía un cobarde por tratar al mar a mi esposa me sentía una persona con problemas fuertes sabía yo que el alcohol no podía llenar mi vacío me invitaban a tomar iba a tomar al día siguiente me sentía vacío me acababa un paquete de cigarros oía música era mi hobby oír música cantaba iba a las mejores fiestas en Monterrey tenía muy buenas amistades hacíamos unas cenas muy espléndidas muy caras había una competencia a ver quién servía la mejor cena tenía muy buenos amigos empresarios dueños de restaurantes gerentes de bancos personas de la alta sociedad en Monterrey eran mis amigos me enviaban sus hijos para que los operara me empecé a relacionar con los rotarios de Monterrey me empecé a relacionar con los círculos del club industrial empecé a dar conferencias a las madres de familia de esos lugares y mi nombre empezó a levantarse pero llegaba a mi casa y no le hablaba a mi esposa mi hogar se estaba derrumbando todos mis títulos no sirvieron para llenar mi vacío me desesperaba cualquier cosa a veces me hacía irritarme y hasta gritarle a mi esposa tratarla mal decirle vete si no te gusta cómo vives aquí mi niña no pasaba tiempo con ella pasaba más tiempo en mis estudios en mis conferencias viajando operando con mis amigos en el restaurante o en el bar mi hija cuando llegaba a la casa era un estorbo le decía quítate nina tengo mucho cansancio voy a acostarme la niña quería jugar con su papá pero no encontraba a su papá la esposa quería hablar con su esposo y no encontraba a su esposo deprimido por dentro o sea tomar ciertos tranquilizantes yo como médico tenía acceso a ellos tranquilizantes ligeros para poder dormir para poder estar tranquilo durante el día me decían ¿cómo te sientes Canabati? le decía me siento muy bien y por dentro estaba muy mal tenía tanto miedo a fracasar a enfermarme a la muerte empezó el colapso económico en México el dólar empezó a irse hasta las nubes en México la bancarrota vino nacional en aquella época crisis financiera por donde quiera me empecé a decir bueno ¿de qué sirvió tanto estudio? si estoy en una nación quebrada económicamente no van a poder pagar mis cirugías mejor me voy a Estados Unidos intenté irme a Estados Unidos empecé a llenar solicitudes me aceptaron en la universidad de San Antonio, Texas el doctor Tilton me dijo véngase aquí dos años como maestro revalide sus estudios y le doy su licencia para que practique cirugía oral en San Antonio hice mi maleta mi esposa empezamos a arreglar los papeles allá a tramitar todo lo necesario y de pronto se me cerraron todas las puertas en San Antonio no me pregunte qué pasó y regresé de nuevo a Monterrey y regresé amargado ¿a qué me quedo en México? malos gobiernos mala economía ¿a qué me quedo en México? estaba vacío desesperado un día llega Fernando el plomero y veo que llena con una sonrisa muy grande era lunes y le digo Fernando ¿por qué estás tan contento? me dice es que tengo a Cristo en mi corazón tienes a Cristo en tu corazón sí tengo a Cristo en mi corazón y la reunión de ayer fue maravillosa el culto de ayer fue maravilloso me dijo fue precioso yo sentí como que esas palabras me empezaron a atravesar y le dije ¿sabes qué Fernando? ven para acá dije yo tengo motivos para estar contento tú no tienes motivos para estar contento mira Fernando pásale para aquí ves estos diplomas ves estos títulos me costaron este me costó seis años este me costó tres años empecé a decirle mira mi consultorio es lo mejor en Monterrey el equipo es lujoso es fino es equipo americano importado le dije tengo buenos clientes soy una persona que tengo casi un año en Monterrey y ya soy famoso tengo buena clientela me mandan buenos clientes cobro caro mi trabajo soy apreciado en México en Monterrey pero yo si tengo motivos para ser feliz le digo ¿y tú por qué tienes motivos para ser feliz? tú eres un plomero lo digo con respeto ¿verdad? tú eres un electricista no tienes educación tú con dificultad sabes leer y escribir tú deberías tener motivos para estar triste me dijo es que la felicidad no es el dinero Sergio todo esto se va a acabar la felicidad es que Dios pueda llenar tu vacío es que Dios pueda venir a tu vida y llenar este hueco que tienes por dentro y le dije ¿sabes qué Fernando? algún día voy a entregarme a ese Cristo que tú tienes porque me doy cuenta de algo Fernando el Cristo que tú tienes es verdadero yo me daba cuenta que el Cristo que yo tenía no era verdadero no llenaba mi vacío y así se fue Fernando después de oír esas palabras yo empecé a entrar en una depresión me sentía vacío nervioso irritable el alcohol el cigarro las amistades el alta sociedad mi familia derrumbándose por un lado mi hijita buscando a su papá mi esposa buscando a su esposo y un día me encontraba yo en mi consultorio con mi hermano él es cirujano general especialista en cáncer opera cáncer y él estaba en mi consultorio con otra persona platicando en mi oficina eran como las seis y media de la tarde y empezaron a platicar ahí yo estaba con ellos y suena el timbre de mi oficina y me asomo por la ventanita y veo que es Fernando el plomero que traía una biblia en su mano y venía acompañado de otra persona y me dice Sergio hoy venimos para hablar contigo la persona que lo acompañaba era un hombre muy humilde era un pintor de brocha gorda que tenía un ojo mal lo había perdido por un botellazo en un pleito de cantina pero que había encontrado a Cristo como su salvador y me dijo traigo a esta persona para predicarte y compartirte un poquito de la palabra de Dios y me dio mucha vergüenza y dije ¿sabes qué? Fernando vete porque está mi hermano adentro vamos a tardar vete y vuelve otro día me dio pena que mi hermano se diera cuenta que yo tenía un amigo que leía la biblia me dio pena que mi hermano se diera cuenta que había personas afuera con biblias me empecé a sentir avergonzado como si la biblia fuera algo de que avergonzarte así me sentía yo me empecé a sentir mal y le dije ¿sabes qué? Fernando vete vete déjame aquí ven otro día estoy ocupado tardo mucho y Fernando me dijo no me voy a ir y te voy a esperar hasta que salgas y se quedó sentado afuera eran las seis y media de la tarde fíjese usted lo que le digo las seis y media de la tarde yo estaba adentro con mi hermano mi hermano estaba tomando una copa de brandy yo no estaba tomando yo me encontraba bien simplemente estaba con un cigarro en la mano yo platicando con mi hermano hablando de composiciones musicales en esos días habíamos grabado unos discos Manzanero había estado con nosotros en Monterrey le habíamos invitado a comer es un amigo personal de mi hermano y oyó algunas composiciones mías musicales le gustaron mucho se las llevó a México y las grabó en discos América estábamos platicando de ese tema de la música estábamos como viajando haciendo planes para presentar algunas composiciones musicales en algunos auditorios de la ciudad de Monterrey eran las pláticas y yo miré mi reloj las nueve y media y yo dije de seguro Fernando ya se fue me asumí por la ventanita de la sala de espera ahí estaba Fernando y ahí estaba la otra persona estaban leyendo su Biblia en una actitud de esperar y yo dije bueno vamos a ver que pasa finalmente mi hermano se fue de la oficina se fue la persona que lo acompañaba y entró Fernando con el predicador le dije bueno ¿en qué puedo servirles? pásenle bienvenidos eran como las nueve y media de la noche me dice Fernando venimos para que le entregues tu vida a Cristo tú me dijiste que un día te ibas a entregar al Cristo que yo vivía y yo tuve fe por ti y yo he rogado por tu alma yo he ayunado a Dios que te salve yo le he pedido a Dios que te rescate cuando él empezó a hablar estas palabras antes rencores amarguras todo tipo de pecado que te puedas imaginar la soberbia la lujuria de este mundo empecé a sentirme mal y vacío en ese momento y yo le dije Fernando ya no puedo vivir más así soy un artista tengo una máscara puesta la verdad es que estoy desesperado y me siento mal ya no quiero ser una persona que finge ser feliz cuando me siento vacía por dentro de veras Fernando ¿podrá Dios interesarse por mí hoy? ¿podrá Dios perdonar a un pecador que ha hecho tanto mal? y me dijo Fernando si puede Dios se interesa por ti Dios murió por los pecadores en ese momento le dije Fernando yo quiero entregarme a Cristo no era una emoción amigo no era un sentimiento yo había despreciado mucho la Biblia yo había despreciado el Evangelio se me hacía que era para gente ignorante para gente para gente humilde para gente de escasos recursos y sabes yo nunca olvidaré aquel día nunca porque estaba parado frente a mí un hombre humilde un campesino un hombre pobre que era un predicador del Evangelio con una Biblia me dijo me dijo doctor con mucho respeto que usted se merece me permite orar por usted y en ese momento yo me sentí el hombre más miserable más pecador más sucio le dije si si quiero que ore por mí un pintor de brocha ahora un campesino un hombre humilde la Biblia dice que lo vil lo menospreciado de este mundo lo que no sirve escogió Dios para avergonzar a los soberbios esta es la sabiduría de Dios esta es la gran sabiduría de Dios lo que no sirve Dios lo levanta para avergonzar al que se cree ser algo cuantos de ustedes quizás se han envanecido en sus pensamientos cuantos de ustedes quizás esta mañana tienen argumentos como yo tenía argumentos para decir que son buenos que no necesitan humillarse arrepentirse y reconocer sus pecados y verdaderamente entregarle su vida a Jesús cuantos de ustedes quizás digan eso yo soy bueno yo soy arquitecto o yo soy esto yo soy aquello pero Dios da gracia solamente a los humildes en ese momento me sentí me senté yo en mi silla donde acostumbraba hacer mis operaciones y el predicador puso sus manos sobre mí y empezó a orar y yo empecé a pedirle perdón a Dios por todos mis pecados por todos mis pecados cada uno que me acordaba me sentía muy mal muy avergonzado de haber ofendido a Dios y me dijo el predicador haga esta oración yo la hice con mucha fe creyendo que al hacer oración Dios me iba a perdonar y me dijo Cristo murió por usted y si usted es un pecador y se siente sucio la sangre de Cristo lo puede limpiar y le dije yo ¿de veras? dijo sí yo hice la oración en ese momento sentí una paz sentí como que algo estaba sucediendo dentro de mi vida terminé la oración y le dije a Fernando ¿y ahora qué voy a hacer? me dice bien ahora vas a leer el evangelio de Juan y le dije ¿y cómo me voy a llamar? ¿cómo le digo a la gente que me llamo católico pentecostal que yo pensaba y eran los nombres que yo conocía cristiano me dijo simplemente diles que eres un creyente de Jesucristo que tú has creído hoy que Jesucristo verdaderamente es el que vino al mundo a perdonar tus pecados dije bien en esa ocasión se fueron como a las once y media de la noche y llegué yo a mi casa y yo quiero decirte algo durante muchos años muchos años muchos años yo había sentido un vacío dentro de mí había sentido miedo había sentido nervios había sentido cosas terribles en mi vida al grado que llegué a tomar el Valium algunos de ustedes lo conocen otros lo conocen como diazepam media pastillita al día para sentirme bien calmado tranquilo cuando yo llegué a mi casa me di cuenta que no necesitaba tomar el Valium me di cuenta que ese vacío ese miedo ese terror que me acompañaba siempre al fracaso a morirme el miedo a que Dios me castigara el miedo a perder mi familia el miedo que siempre me acompañaba se había retirado de mi vida me empecé a sentir lleno por dentro una paz preciosa me sentía ligero haz de cuenta que un peso que estaba sobre mi espalda fue quitado se quitó un peso como que me sentía siempre yo culpable me sentía mal me sentía muy mal y en ese momento me sentí ligero me sentí perdonado por Dios me sentí muy amado por Dios y llegué a mi casa abrí la puerta de mi casa mi esposa estaba por ahí esa noche no prendí la televisión me acosté en mi cama y dormí como un bendito toda la noche dormí perfectamente me levanté al día siguiente veía el rostro de mi esposa con sus problemas de siempre sus vacíos empecé a sentir compasión por ella me empezó a dar lástima como la traté empecé a ver que era una mujer que era buena que era una buena esposa pero que yo no yo no me llenaba con nada yo no me daba cuenta que lo que yo tenía dentro era un vacío yo le echaba la culpa a ella de todo a veces me peleaba con ella me acerqué y le dije sabes una cosa Sarita perdóname he sido muy grosero contigo te he despreciado mucho pero voy a cambiar no le dije de Dios nada yo no sabía hablar de Dios en ese momento simplemente le dije voy a cambiar te lo aseguro que esta vez va a ser diferente ella me había visto a veces cuando la acompañaba a la iglesia católica que la tomaba de la mano y le hacía promesas y le decía viejita ya no te voy a gritar ya no me voy a emborrachar ya no voy a levantarte la mano ya no voy a ser grosero ya no voy a gritarte en la casa y salíamos y a los dos tres días volvía lo mismo pero esta vez yo me daba cuenta que algo había cambiado mi vida me sentía limpio me sentía con fuerzas me sentía nuevo me sentía con con un amor que no tenía antes un amor muy precioso muy maravilloso que nunca había experimentado hacia ella y le dije Sarita esta vez va en serio las cosas van a cambiar en la casa yo sentía el amor de Dios sentía que Cristo me había perdonado tenía una esperanza nueva oye que triste es vivir sin esperanza cuántos de ustedes hoy viven sin esperanza viven vacíos quizás tu esperanza es tu trabajo quizás tu esperanza es el éxito profesional que puedas tener quizás tu esperanza es hacer un poco de dinero o pagar la deuda de tu carro o arreglar la deuda de tu casa amigo que engañado estás siempre vivirás desesperanzado porque no hay nada que pueda llenar tu vacío no hay nada que pueda darte la paz que solamente Jesucristo el hijo del Dios viviente puede dar al corazón que se arrepiente y cree en él te lo digo en serio te lo digo de veras a mí me pasó así yo lo viví esto no te estoy hablando de ninguna religión hasta ahorita no te he hablado de ninguna religión y no he mencionado una sola religión a mí no me cambió la religión me cambió Cristo te lo digo en serio yo ni siquiera había puesto un pie en una iglesia evangélica o protestante ni siquiera me había parado en un lugar así simplemente me cambió Cristo Cristo Jesús la persona de Cristo vino a mi vida y me cambió ¿sabes? fui a mi consultorio ese día que le pedí perdón a mi esposa llegué estaba mi secretaria todas las cosas las veía diferentes ya no llegué con mi depresión nerviosa ya no llegué buscando mis cigarros ya no llegué buscando simplemente la pastilla para sentirme calmado llegué a mi consultorio abrí la puerta de mi consultorio y busqué a mi asistente y le dije hola ¿cómo estás? me pasó algo ayer y te quiero platicar Dios me perdonó Cristo entró en mi corazón ella se quedó con los ojos abiertos sabía que yo era un hombre enérgico corajudo de mal carácter y me vio con una sonrisa dije siéntate aquí mira te voy a platicar abrí la Biblia en el Evangelio de Juan me había gustado muchísimo el capítulo 4 de Juan había leído donde Jesús había estado hablando con una mujer samaritana esa mujer samaritana todos los días iba a buscar agua al pozo de Jacob era una mujer vacía por dentro era una mujer adúltera era una mujer que se sentía hueca miserable pecadora y como todos los días iba a ese pozo a esa noria a buscar agua ahí estaba Cristo y sintió Cristo con pasión de ella y le dijo a la mujer dame de beber y la mujer le dice a Cristo ¿por qué me pides tú de beber? tú eres judío yo soy samaritana los judíos y los samaritanos no nos llevamos entre sí y Cristo le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y Él te daría una agua que saltaría para vida eterna una fuente que saltaría para vida eterna en otras palabras Jesús se dio cuenta que la mujer estaba vacía y hueca tenía que ir todos los días a saciar su sed una sed física pero también tenía una sed espiritual me gustaba mucho ese pasaje porque Jesús en ese pasaje dice si creyeras en Jesucristo si verdaderamente creyeras en Jesucristo de tu interior saltará un pozo de agua para vida eterna saltarán ríos de agua viva se apagará la sed en otras palabras y yo había experimentado eso amigo mi sed se había apagado ya no había más sed por ser rico ya no había más sed por andar con mis amigos o llenar mi vacío con la copa o el cigarrillo ya no había más temores ya no había más cosas que estaba yo buscando para llenar mi vacío estaba tranquilo como cuando alguien que está sediento bebe el vaso de agua y se siente a gusto se siente saciado yo me sentí así esa mañana me sentía lleno me sentía saciado mi sed se había apagado en ese momento alguien había llenado mi vacío y había apagado la sed de mi vida y yo quería que todos pudieran tener esto yo tenía un gozo tan grande yo quería que mi secretaria pudiera apagar su sed yo veía como vivía ella yo quería que mis amigos dentistas que me mandaban trabajo al consultorio y los veía en el café yo les fui a predicar y yo les fui a decir lo que Cristo había hecho en mi vida les empecé a compartir mi testimonio yo quería que ellos también apagaran su sed yo quería que mi familia apagara su sed mi mamá mi papá mis hermanos yo vivía yo veía como vivían ellos y yo deseaba que todos los que me rodeaban pudieran experimentar lo que yo había experimentado cuánto amaba yo a Jesucristo cuánto había entendido lo que Cristo había hecho por mí y yo quería que todos los que me rodeaban pudieran conocerlo a Él algunas veces me malinterpretaban me juzgaban loco otros me decían ya te metiste a los protestantes yo ni sabía quién eran los protestantes ya te hiciste evangélico yo no sabía ni quién eran los evangélicos todavía no ponía un pie en una iglesia cristiana yo y me empezaron a decir cosas como esas ya te volviste loco te lavaron el cerebro oiga usted yo le pregunto esta mañana ¿podrá un plomero electricista que con dificultad sabe leer y escribir lavarle el cerebro a un profesionista? ¿podrá convencerlo? es imposible no hay palabras mágicas no hay hechizo no hay cosa en el mundo que pueda cautivar o convencer a un profesionista que se sentía que todo lo sabía y menos a través de una persona humilde como un plomero lo digo con respeto porque ahora yo soy una persona humilde también pero entienda esto el que me lavó el cerebro fue Cristo había tanta inmundicia en mi cerebro malos pensamientos adulterios rencores rencillas pleitos amarguras soberbias codicias había tantas cosas en mi cerebro y la sangre bendita de Jesús me lavó y me limpió el cerebro y empecé a pensar bien por primera vez en mi vida empecé a pensar correctamente yo y me di cuenta que Dios es primero que todas las cosas siempre yo ponía a Dios en último lugar siempre yo me acuerdo que cuando tenía problemas yo iba a Dios cuando no lo conocía siempre que tenía problemas yo iba a Dios pero no lo buscaba todos los días cuando tenía una necesidad buscaba a Dios a un Dios que yo no conocía pero cuando el Señor Jesús me lavó con su sangre entendí y no solo lo entendí lo empecé a hacer con mucho gusto puse a Dios en primer lugar que hacía levantarme yo empecé a orar a leer mi Biblia y le empecé a compartir a mi esposa le empecé a hablar de Cristo y le dije ¿sabes qué? algún día tú vas a conocer esto que yo conocí ella vio un cambio en mí ya no llegaba tarde a la casa yo te platiqué que me quedaba a las 8, 10 de la noche 11 de la noche tomando la copa con mis amigos porque no me gustaba llegar a mi casa no me gustaba enfrentarme al hogar era muy aburrido para mí el hogar yo prefería la emoción del bar o de la calle o del cafecito o de los amigos pero a las 6 de la tarde que terminaba mi consulta me iba volado corriendo a mi casa tocaba la puerta y hablaba con mi esposa y me llevaba a la niña y me la llevaba a pasear y la llevaba aquí de compras y la llevaba a dar una vueltecita y al parque y la llevaba a comer y aquí y acá y la niña se empezó a alegrar con su papá ah ya tenía un papá a su niña mi esposa ya tenía un esposo ya me hablaba a ella y le ponía atención y me preocupaba por ella y le compraba cosas y me los llevaba a comprar cosas siempre amándolos mi corazón se volvió a la casa yo quiero decirte una cosa no hay otro poder sobre la tierra que el poder de la palabra de Dios que pueda arreglar un hogar que estaba destruido como mi hogar estaba destruido no hay otro poder más grande la psicología yo la respeto la filosofía y toda la ciencia yo soy profesionista y yo respeto las ciencias pero si reconocí una cosa no me pudieron ayudar para enderezar mi casa serán buenas para curar un enfermo o serán buenas para hacer tal o cual cosa en alguna universidad una investigación pero no son buenos para corregir una cosa el hogar mi hogar cambió mi casa era una luna de miel cuando yo le dije a mi esposa años atrás cuando íbamos a la luna de miel esta luna de miel va a ser eterna no duró más que unos dos meses pero ahora cuando Cristo Jesús me perdonó y entendí el mensaje de la palabra de Dios que yo era un pecador y debía arrepentirme de todos mis pecados y debía rendirme a los pies de Jesucristo para que Él me salvara me di cuenta que la luna de miel comenzó por primera vez que diferente era mi casa llegaba a mi casa yo a las seis de la tarde cenaba con mi esposa con mi hijita le leía la Biblia a mi esposa la abrazaba empecé a amarla me enamoré de ella me enamoré el amor que yo empecé a sentir por mi esposa yo nunca lo había sentido ni cuando éramos novios en la universidad te lo digo en serio empecé a enamorarme de ella me llamaba la atención sus ojos su cabello mire amigo yo le voy a decir algo el día de hoy el pecado le cierra los ojos a usted y le priva de las felicidades y de los gozos tan lindos que Dios le da al hombre para que los disfrute como es su esposa y sus hijos cuántas personas en México están gastando sus vidas en el alcohol en el adulterio y no aprecian lo que es una familia que sabio fue Dios en crear a la familia que sabio fue Dios en crear no hay nada más hermoso que una familia no hay amor más lindo que el amor que te pueda dar un niño siendo tu padre o una esposa fiel que lindo es el matrimonio amigo es una verdadera luna de miel es un paraíso el matrimonio cristiano es bellísimo se lo digo en serio ya se acabaron los pleitos no hubo más gritos nunca más se alzó la mano contra mi esposa nunca más le dije vete de la casa la empecé a amar empecé a ser fiel en todo me enamoré de mi esposa me enamoré de mi niña ah que feliz estaba mi esposa ya no me preguntaba nada de la religión ella era también católica no me preguntaba nada me veía raro me decía solamente estás cambiando mucho yo le dije Cristo me cambió y un día me fui a un lugar muy pobrecito un rancho por general Terán en el estado de Nuevo León me invitaron unos campesinos a que yo fuera a dar mi testimonio como doctor de lo que Cristo había hecho en mi vida y el hermano Fernando llegó por mí a recogerme esa tarde en mi casa y le dijo a mi esposa señora me voy a llevar a su esposo a un rancho que está aquí cerca era un sábado para que él dé su testimonio de lo que Cristo hizo en su vida regresamos como en dos horas eran como las cuatro o cinco de la tarde mi esposa esperaba que yo regresara a las siete de la noche cuál fue mi sorpresa que había estábamos llegando allá apenas a las siete de la noche se había equivocado Fernando no era el lugar que le dijeron era más adelante como doscientos kilómetros de camino imagínense usted estaba yo escúcheme esto es muy importante por favor estaba yo rodeado de personas humildes había un mecánico que arreglaba carros un hombre fuerte rudo tosco en su manera de ser él había golpeado a su esposa había sido un adúltero borracho fornicario y para mí fue una sorpresa verlo hablar de lo que Cristo había hecho en su vida estábamos sentados allá afuera de la iglesita estábamos allá afuera en unos árboles y ese hombre empezó a hablar como golpeaba a su esposa como gastaba el dinero que debía darle a sus hijos para comer se lo gastaba en cerveza y en mujeres y como llegaba a su casa borracho y golpeaba a su esposa y a sus chiquitos los golpeaba también y de pronto yo lo escuché decir pero Cristo me cambió la palabra de Dios la Biblia la escuché puse atención al mensaje del Evangelio me arrepentí de mis pecados creí en Jesucristo y ahora soy otro y se veía un hombre dulce al hablar un hombre suavizado por Cristo cuando él hablaba de su esposa le salían lágrimas cuando él hablaba de sus hijos le salían lágrimas yo me empecé a dar cuenta de una cosa esa tarde yo tenía poquitito tenía unos días de haber conocido a Cristo quizás una semana yo dije verdaderamente el Cristo que me cambió a mí es poderoso y pudo cambiar también a este hombre y de pronto otra persona empieza a hablar ahí de cómo era su vida cómo él había dejado a su esposa y sus hijos y se había ido a vivir a otro lugar a vivir había abandonado a sus hijos a gastar su dinero en vino y cómo había conocido el mensaje de la Biblia había regresado a su casa empecé a darme cuenta cómo Cristo arreglaba los hogares destruidos cómo Cristo podía unir todos los pedazos de un hogar deshecho por el pecado por el adulterio por el alcohol por la mala vida y cómo Cristo empezaba a juntar los pedazos esa noche yo di mi testimonio el templecito era un templo de paja de carrizo de palma de árbol las sillas eran muy humildes eran asientos de camión el piso era de tierra y el pastor era aquel hombre que me había llevado a los pies de Cristo y me dijo hermano Sergio doctor Canabati quisiera usted pasar a dar su testimonio yo le dije sí era la primera vez en mi vida que yo iba a decir lo que Cristo había hecho por mí delante de otras personas y yo sentí aquella noche el cielo estaba estrellado era muy lindo el cielo el lugar era muy humilde yo había visitado catedrales de oro había estado en iglesias de mármol había estado en asientos de terciopelo pero nunca había sentido la presencia de Dios como en aquel lugar de carrizo y de arena porque ahí estaba Cristo Jesús y donde está Cristo Jesús ahí está la presencia de Dios había hombres y mujeres entiéndame bien que habían cambiado totalmente sus vidas por haber conocido el mensaje que yo había conocido oh que dicha hubo en mi corazón aquella noche cuantas gracias le daba a Dios por las estrellas por esos amigos nuevos que tenía por esa gente sencilla que creía en el mismo Cristo que yo había creído que lleno me sentía me empezó a venir a la mente aquellos banquetes aquellas borracheras en la alta sociedad que yo tenía y como llegaba a mi casa vacío golpeando a mi esposa peleando con ella en el camino y yo dije caray esta noche comí un plato de frijoles me tomé una coca cola con personas humildes y sencillas y tortillas de masa hechas a mano y que feliz voy a mi casa que feliz que lindo es esto decía yo que hermoso es mi Cristo y yo venía todo el camino cantándole a mi Señor y venía y llegué a mi casa feliz y mi esposa me recibe desesperada eran las dos de la mañana me esperaba a las siete de la noche estaba que se le salía el corazón por la boca se había salido a buscarme como a las once de la noche pensando que me había pasado un accidente hasta paró a una patrulla de la colonia donde vivíamos y le dijo soy la señora Canavati mi esposo salió no ha regresado así estaba de nerviosa ella cuando yo llegué a mi casa le dije discúlpame que haya llegado tarde era mal el dato que nos dieron del lugar eran doscientos kilómetros más adelante y esa noche estaba sentada ella al borde de la cama y yo estaba lleno de gozo y le dije Sarita tú necesitas también arrepentirte de todos tus pecados y entregarte a Cristo y me dijo ella yo quiero pedirle perdón a Dios me ayudas tú a entregarme a Cristo me acordé la oración que hizo aquel hombre humilde empecé a orar por ella le dije también tú haz esta oración con todo tu corazón si verdaderamente quieres que Cristo te perdone los pecados y esa noche nos abrazamos empezamos a llorar de felicidad y empezamos a caminar juntos los dos en Cristo hoy mi hogar es un paraíso tengo cuatro de familia tenía solo una niña en aquel tiempo hace casi diez años ahora son cuatro de familia mi esposa es la mujer más feliz vive conmigo yo soy muy feliz en casa no hay pleitos en la casa no hay alcohol en la casa no hay discusiones agrias mis hijos aman a Dios de veras se los digo aman mucho a Dios mi hija la que no tenía su papá hoy tiene dieciséis años es estudiante excelente también da clases de inglés y está trabajando en una escuela como maestra ama mucho a su papá es mi mejor amiga después de mi esposa me quiere mucho porque ella se dio cuenta que Dios le devolvió a su padre ella tenía seis años cuando quería que su papá le tomara en cuenta le quedó muy grabado como su papá volvió a la casa dejó el pecado y volvió a la casa amigo termino diciéndote esas palabras la Biblia tiene la respuesta para la crisis moral y el derrumbe moral de la familia nadie más la tiene yo soy se lo digo con respeto se lo digo con respeto yo soy una persona que he vivido esto yo no soy una persona que haya estudiado en un seminario yo nunca he estudiado en un seminario bíblico yo no nací en un hogar cristiano yo rezaba antes pero ahora oro a Dios para mi la Biblia antes era un libro difícil de leer o prohibido ahora es mi compañera de todos los días y la entiendo perfectamente bien tuve el privilegio que pacientes míos que estaban al borde de la muerte por accidentes graves fracturas de cráneo Dios lo sanó completamente solamente te voy a dar un testimonio rápidamente en una ocasión me llamaron de emergencia que fuera a ver un niño en el hospital universitario en terapia intensiva el niño estaba desahuciado habían buscado medicamentos en Houston Texas por esto no le funcionaba su sistema inmunológico no producía defensas para combatir las infecciones el niño de un catarro que le vino ese niño de un catarro que le vino escúcheme bien un catarro le habían tenido que operar sus pulmones porque se le infectaron tanto por un solo catarro que le tuvieron que cortar sus pulmones tenía unas heridas espantosas era un niño como de unos 11 o 12 meses de edad tenía un tubo por aquí donde le daban el alimento no reaccionaba estaba con meningitis la infección le había llegado al cerebro tenía que respirar por aquí con un aparato especial el niño estaba desahuciado por los pediatras del hospital universitario en el quinto piso en el departamento de pediatría de intensivos en Houston mandaron una biopsia para analizar la Houston de la médula ósea la investigaron los mejores investigadores de inmunología en Houston y mandaron el diagnóstico no hay forma de hacerle un trasplante de médula no hay manera que el niño pueda curarse díganle a los padres que se resignen por favor porque el niño va a morir cuando yo llegué el niño estaba casi muerto respiraba muy mal tenía un aparato olía a podrido su cuarto la infección en los pulmones la infección en el cerebro la infección en la sangre le brotaba pus por sus heridas no tenía células que defendieran la infección y yo sentí compasión por ese niño y yo en una forma muy sencilla recordando lo que Cristo Jesús había hecho por mí puse mis manitas en la cabeza del niño y empecé a orar por el niño y le pedí con mucha fe a Dios que curara al niño y que lo librara de esa enfermedad y que le sanara su sistema inmunológico y me fui de ahí el padre era un hombre ateo un músico que había estudiado en el conservatorio de bellas artes en México era un músico de música clásica mucho muy estudiado pero era ateo y me dijo doctor Carabatti con mucho respeto que usted se merece lo voy a dejar que ore por mi hijo pero yo no creo en Dios yo no creo en Dios imagínate la esposa llorando me dijo ore por el doctor y yo ore por el al día siguiente recibí una llamada telefónica que fuera al hospital de nuevo llegué al hospital y estaba la madre con lágrimas este es un milagro increíble escúcheme bien este niño nunca había producido una sola célula linfocitos nunca había producido una sola célula nunca había producido una sola célula estaba desprovisto no tenía esas células para combatir la infección y le hicieron análisis y los pediatras se asustaron y creyeron que era un error que era de otro paciente porque empezó a subir la cuenta de los linfocitos empezaron a aparecer en la sangre al día siguiente los médicos se alarmaron volvieron a repetir el examen mandaron a Houston una biopsia de Houston les mandan el reporte finalmente el niño sana completamente le quitan todos los tubos le desaparece la infección empieza a comer por su boca y yo soy testigo mi nombre es el doctor Sergio Canabati y yo doy testimonio de estas palabras el día de hoy porque yo lo viví y yo lo vi los médicos pusieron el expediente del niño del hospital universitario un milagro sanó a este niño vaya usted al hospital universitario busque el expediente del niño le doy el nombre del niño así dice en el expediente un milagro sanó a este niño que maravilloso es Dios Dios es real cinco cosas termino diciéndote que en mi vida pude ver como médico la primera es Dios es real y se interesa por ti yo era un pecador de los peores pero el se intereso por mi Dios es real como cuando estuve en la montaña de Puerto Rico te platique que vi ese mar y ese rio precioso y yo dije Dios verdaderamente eres real pero fue más real cuando entró a mi vida Cristo Jesús y me di cuenta que me amaba mucho y que se interesaba por mi la segunda cosa que me di cuenta fue yo necesito a Dios yo me di cuenta llegó un momento en mi vida donde ya nada podía llenar mi vacío me sentía muy mal y me di cuenta que necesitaba a Dios y yo tuve que buscarlo a Él tercer cosa después de que yo busqué a Dios empecé a estudiar su palabra como médico ya no me avergonzaba de la Biblia la tengo en mi consultorio la Biblia la amo mucho la tesoro en mi corazón creo en ella ya no me avergüenzo de la Biblia creo que es el libro más maravilloso que jamás ha existido creo que es la solución para arreglar la vida de cualquier persona y las familias destruidas también finalmente reconocí que yo tenía mucha culpa de todo lo que me había pasado que yo era el culpable de mi fracaso en esta vida nadie era el culpable yo mismo había forjado mi destino al ser tan egoísta yo mismo había sido responsable de mi fracaso y la quinta cosa decidí seguir a Jesucristo y hoy estoy contigo dando testimonio de Jesucristo es todo lo que les puedo comentar el día de hoy esta es mi vivencia con Cristo hoy soy muy feliz mi familia es muy feliz mi esposa me quiere mucho yo la amo demasiado mis hijos de veras me quieren mucho yo los quiero demasiado no hay tesoro más grande en mi vida después de mi salvación y de Cristo Jesús por supuesto que mi familia soy un verdadero padre de familia he aprendido el arte y la ciencia que la Biblia enseña de educar a mis hijos con amor y en el temor de Dios he aprendido el arte y la ciencia que la Biblia enseña de amar a mi esposa el vacío desapareció cada día me llena más Dios cada día veo la mano de Dios sobrar y me siento más feliz hoy me siento feliz y creo que ese vacío ya no existe en mí doy testimonio que estoy completamente lleno y al contrario me siento lleno de poder haberte compartido con humildad y con respeto mi vivencia de lo que la palabra de Dios Jesucristo hicieron por mí un médico que estaba perdido gracias por escucharme les agradezco no aplauda por favor cierre sus ojos quisiera yo que si quiere dar un aplauso ahora se lo dé a Dios como se lo dio al principio porque Dios fue el que hizo esto en mi vida y yo quisiera hacer una oración esta mañana y quisiera que nadie se distraiga que cerraras tus ojos e inclinaras tu rostro todos con su rostro inclinado Padre con mucho gozo compartí hoy mi vivencia y mi testimonio de lo que tu hiciste por mi a ti te doy la gloria de veras Señor y cuanto anhelo y cuanto anhelas tu más que yo que esta tarde esta mañana personas en este auditorio que han venido con un corazón sincero a escuchar el mensaje de mi vivencia puedas tu tocarlas Padre puedas puedas tu mostrarles lo que a mi me mostraste aquel día cuando me sentía perdido y sin esperanza quieras tu venir en tu misma forma que viniste aquel día conmigo habrá quizás algunas personas hoy aquí Padre que se sientan muy vacías desesperadas quizás los hogares aquí representados algunos de ellos se encuentren en esta situación tú tienes la respuesta Padre yo he hablado tu palabra hoy he creído que tu palabra es verdad y habrá aquí quien haya creído también en que lo que yo compartí es verdadero que son tus palabras yo te pido el día de hoy te ruego en el nombre de Jesucristo quieras tú tocar los corazones de aquellos que necesitan conocerte más y conocer el mensaje de tu palabra como lo hiciste conmigo así con sus ojos cerrados nadie abra sus ojos con su rostro inclinado si alguna persona desea que yo haga una oración por usted el día de hoy para pedir que Dios pueda venir sobre su vida iluminarlo de la manera que a mí me iluminó para que usted conozca el mensaje que a mí me cambió levante su mano en su asiento por favor yo voy a orar por usted en estos momentos póngase de pie póngase de pie en su lugar póngase de pie le voy a pedir en este momento que tenga mucha fe en la oración que voy a hacer que crea en la oración que yo voy a hacer es una vivencia lo que yo le platiqué es algo real es algo verdadero usted necesita que Dios toque su corazón hoy voy a orar padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret tu santo hijo porque te conozco padre y sé que eres bueno y sé que pudiste cambiarme a mí señor que era el primero de los pecadores de México que tuviste misericordia de mí señor yo en estos momentos recurro a ti en el nombre de Jesús tu hijo y yo te ruego ahora que la bendición que ha sido para mí conocer tu evangelio y conocer a Cristo pueda empezar a iluminar las mentes de las personas que han puesto el deseo de que yo ore por ellas y están de pie padre y aún en aquellas señor que están sentadas también en el nombre de Jesucristo de Nazaret padre quieras tú venir a ensanchar quieras tú venir señor a abrir el entendimiento de estas personas y puedan darse cuenta que la Biblia es la palabra de Dios que Jesucristo es el hijo de Dios que no hay otra manera establecida a los hombres en la cual puedan ser salvos señor en el nombre de Jesucristo aclara sus mentes padre amado en el nombre de Jesús empieza a actuar en sus corazones por el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús te lo pido ahora padre hazlo señor de veras padre que la influencia de tu Espíritu Santo pueda abrir el entendimiento y dar luz dar luz dar luz dar luz en el nombre de Jesucristo de Nazaret empieza a iluminar el Evangelio en estas mentes que han sido oscurecidas padre por el pecado por la influencia de este mundo en el nombre de Jesús de Nazaret te ruego padre que las personas aquí presentes puedan tener una experiencia algún día señor como la que tú me has dado a mi padre y puedan conocerte a ti Jesucristo el único salvador que vino a rescatarnos de la maldad de este mundo y de nuestros pecados te lo pido padre en el nombre de Jesucristo tu santo hijo en este momento amén así como está de pie escuche esas palabras si quiere seguir con sus ojos cerrados puede seguir con sus ojos cerrados si usted siente hacer una oración a Dios hoy pidiendo porque usted necesita arreglar algo en su vida con Dios usted puede experimentar hoy que Dios está vivo y que Dios se puede acercar a usted hasta llevarlo a un verdadero arrepentimiento si usted lo quiere así y un abandono total de sus pecados pero yo le voy a decir unas cuantas palabras yo tuve que arrepentirme de todos mis pecados yo tuve que arrepentirme no se si entienda el término arrepentimiento yo le voy a explicar que significa esto yo era un hombre malo la Biblia dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de Dios estamos separados de Dios aunque yo iba a la religión aunque yo daba limosna aunque yo a veces no cobraba mi consulta a los pacientes yo era un hombre malo era un pecador había hecho daño a otros tenía mal carácter había enojos corajes mentiras había cosas malas era un hombre malo y sabe una cosa me di cuenta que era un pecador me di cuenta que era un hombre sucio pecador malo egoísta y fue entonces que Dios me iluminó mi maldad y me iluminó que solo Cristo Jesús podía perdonarme y limpiarme yo le invito a usted que se ha puesto de pie a que se arrepienta también yo no sé cuando lo va a hacer usted si lo va a hacer hoy o si lo va a hacer mañana yo no voy a preguntarle usted cuando se va a arrepentir pero es mi responsabilidad decirle esto que usted es un pecador también así como yo era pecador así como yo fui un hombre que hice cosas malas así habrá pecado en tu vida y quizás no un pecado sea honesto sea honesto esta mañana y medite cuánto daño usted ha hecho a su familia cómo es su hogar el día de hoy verdaderamente usted vive una luna de miel con su esposa usted verdaderamente ama a sus hijos realmente usted está viviendo una vida sin pecar amando a Dios sirviendo a Dios si usted está así si usted peca si usted se enoja si usted tiene malos pensamientos si usted ha fornicado si usted ha sido adúltero o borracho o ha abusado de su cuerpo con la nicotina o ha tenido mal carácter o ha sido una mujer gritona o amargada o rencorosa usted está en grave problema con Dios porque la Biblia dice que usted es un pecador y debe arrepentirse porque usted ha ofendido a Dios el pecado lastima ofende mucho a Dios ha destruido quizás su familia vea como viven sus hijos hoy como está su esposa como está su propia vida hoy no se engañe pensando que hay alguna otra esperanza yo me engañé así mucho tiempo solo hay una esperanza que usted reconozca que está perdido delante de Dios que usted reconozca que es pecador que ha ofendido y que ha lastimado a Dios con su pecado que ha hecho daño a otras personas también con su pecado que usted se haga responsable de que la vida que Dios le ha dado la ha usado mal no la ha usado correctamente la vida que Dios le ha dado la ha utilizado mal usted sabe hoy mejor que yo y mejor que nadie que tan mal está su vida además Dios conoce su corazón y aunque usted por fuera parezca una persona buena una persona que hace el bien a los demás aparente ser una persona que tenga bien su casa Dios ve su corazón y Dios ve que hay en su corazón codicia sexual Dios ve que hay en su corazón codicia por el dinero Dios ve que hay en su corazón que hay en su corazón que hay en su corazón